Solo camino Solo trato de llegar A veces cuando pase el tiempo Solo sé que tú no estás ¿Dónde irán esos recuerdos? ¿Qué se esconde en un doraje? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar Estoy sentado en aquel rincón El frío atraviesa mi corazón Tal vez estás en esa ciudad No me importa con quién puedas estar Lo que me importa es lo que siento Lo que siento en el corazón ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar A buscar A buscar A buscar A buscar A buscar ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar, a buscar, a buscar, a buscar ¿Dónde vas?